Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos os voy a ayudar a completar uno de los desafíos de la semana 4 de Fortnite Y es que justamente esto lo estoy grabando antes de que salga la nueva semana Y es que la misión que vamos a ver es Busca entre una gasolinera, un campo de fútbol y una montaña de acrobacias Que nos daría un total de 10 estrellas Así que nada chicos, si queréis más vídeos de este estilo Porque es que a mi también me gusta hacerlo y poder ayudaros a vosotros con las misiones de las diferentes semanas que tengamos próximas O incluso si queréis otro desafío de esta misma semana Como es por ejemplo el de salta a través de unos aros de fuego Las localizaciones de donde están esos aros de fuego Pegarle un buen me gusta a este vídeo y comentarme si queréis más desafíos o si no queréis más desafíos Bueno chicos, la localización de esta estrella que tenéis que ir a la localización y recogerla Para que os den los puntos o los niveles que os den por la recompensa Sería esta que estáis viendo en pantalla Justo debajo de Parque Placentero Yo el juego lo tengo en inglés pero bueno, eso es lo de menos Entonces chicos, básicamente nos dice que busquemos entre una gasolinera Un campo de fútbol que sería el de Parque Placentero La gasolinera estaría justamente abajo de nosotros Y la montaña de acrobacias es esta que está justamente enfrente La localización de las estrellas en este tipo de desafíos suelen aparecer pues eso En las zonas que estamos viendo Porque es que como veis es como si fuera una llanura que no tiene césped Y pues eso, es el lugar ideal para poner una estrella Ya que en los otros desafíos de las otras semanas pues básicamente pasaba lo mismo Había césped pero había una zona que no tenía césped Entonces en esa zona justo va a estar la estrella Simplemente daros una vuelta por esta llanura que veis que no hay césped Y es justamente la localización que nos dice la misión Entonces chicos, básicamente es esto Los desafíos de esta semana son bastante fáciles Que si estructuras, que si oponentes en socavón, eliminaciones Hacer daño a enemigos con los snipers O sea, son básicamente bastante fáciles Así que nada chicos, si queréis que próximamente os suba la misión de los aros de fuego Para que sepáis donde están las localizaciones Y podáis ir allí con el coche y con el carrito y completar las misiones Pegarle un me gusta a este vídeo y comentarme Si queréis más misiones de este estilo por el canal o si no Así que nada chicos, básicamente este era el vídeo No tiene más que ir a la localización que hemos enseñado en este vídeo Y recoger la estrella para que ya te den mínimo un nivel del pase de batalla Chicos, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias Gracias